Le hemos hecho un gran homenaje al general Juan Domingo Perón y a Eva Perón. Decirles, compañeros, que nosotros estamos hechos para la lucha, que no los asustan que haya compañeros que van a acompañar esta política nefasta que están llevando adelante como el mínimo no imponible, que es un impuesto distorsivo al trabajo, un impuesto que no deberían pagar los trabajadores para trabajar. Vamos a ir también, como lo dijo el compañero de bancaria, por las asignaciones familiares, por el 82% móvil de los jubilados. Estos compañeros que dieron lo mejor de su vida poniéndole el hombro al país y que hoy están ganando 1.400 pesos. Decirle, compañeros, que desde mi Secretaría del Interior vamos a trabajar para normalizar cada una de las delegaciones regionales del interior para darle el compromiso, la representatividad a todos los trabajadores del interior. Y decirle, compañeros, que también voy a ser breve, porque nos hemos enterado que a las 5 de la tarde va a hablar en cadena nacional la excelentísima Presidenta de la Nación. Entonces, compañeros, decirle que estamos preparados para la lucha, que esta CGT, con todos los compañeros que la integramos, como el Secretario Ajunto, un compañero de lucha, como es el compañero Guillermo, de un gremio potente y estratégico, como todos los que integran el Consejo Directivo. Decirle, vamos a seguir en la lucha por todas estas necesidades insatisfechas que tienen los trabajadores. Y decirle que no podemos entender cómo en un país que produce alimento tengamos hijos desnutridos, gente que se muere de hambre, eso no se puede permitir. Entonces, compañeros, luchemos, luchemos por un país que nos necesitamos, todos los argentinos. Nosotros, compañeros, somos trabajadores y no vamos a permitir que sigan avanzando sobre los logros que un día nos dio el General Juan Domingo Perón por eso, compañeros, los invito a que gritemos todos juntos ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡Y viva Perón! ¡Viva! ¡Y viva la Confederación General del Trabajo! ¡Viva el compañero Moyano y todos los compañeros! ¡Viva la patria! Un enérgico Jerónimo Momo Venegas fijando oposición con algunas contradicciones respecto del orador anterior, pero fijando oposición antes de que hable Hugo Moyano. Un discurso bien opositor, bueno, Venegas es opositor, es valvista, habló desde el peronismo anti-kirchnerista, bien claramente, dijo no los vamos a dejar avanzar sobre las políticas que nos dieron Perón y Evita, o sea, contrario a lo que dijo, como estás diciendo vos, el orador anterior. El nuevo secretario general adjunto, ahora sí llegamos a ver. Esta Confederación General del Trabajo, el compañero Guillermo Pereira. No, falta todavía. Bueno, Pereira, el secretario adjunto de esta nueva CGT, del gremio de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y compañeros, gracias por asistir a esta extraordinaria movilización acompañando al compañero Hugo Moyano, quien ha sido reelecto por cuatro años más. Se acabó la polémica, se acabaron los ruidos. Seguramente, seguramente, seguramente alguna excusa van a buscar. El tema de la Confederación General del Trabajo, los procedimientos que se han hecho son absolutamente legales para llegar a este Congreso. Y esto no se anula pidiendo al Ministerio de Trabajo la impugnación, porque no tiene facultades el Ministerio de Trabajo. Esto se arregla habiendo concurrido cuando hicimos el Comité Central Confederal, que es el Parlamento de los Trabajadores, y allí haber concurrido a impugnar y someterse al voto de los compañeros congresales. Lo que pasa es que no le dan los números. Yo no puedo entender que un compañero dice a unos compañeros que tienen el 65% de los votos. Creo que se han equivocado, porque hoy han votado al compañero Moyano y a esta conducción casi el 55% de los delegados congresales. Así que, compañeros, la única manera de impugnar un Congreso es viniendo, y si no, que participen. Si tienen el 65% hubieran venido hoy al Congreso, hubieran ganado estas elecciones, hubieran entrado por la puerta grande de la Confederación General del Trabajo, porque ahí sí que nos íbamos a sumar a los compañeros que triunfaran. Pero, compañeros, esto es así. Se someten a lo que diga el poder político. Nosotros no sometemos a lo que digan los compañeros trabajadores. Tenemos que canalizar el diálogo. El país está atravesando una profunda crisis que viene de la Eurozona, viene de Estados Unidos, y parece que acá no nos damos cuenta que están cerrando las fábricas, que quedan compañeros en la calle. Hay que abrir la mesa del diálogo, hay que dialogar, compañeras y compañeros. Hay que poner puntos en ese diálogo, como el tipo de cambio, las importaciones y las exportaciones, y todo lo que históricamente venimos reclamando. Y por último, quiero agradecer a los distintos compañeros de distintas organizaciones, pero especialmente he visto a compañeros de Sanidad, compañeros de la Federación Nacional de Conductores de Taxi, he visto a compañeros que el dirigente está en otro lado, esto habla a las claras que no manejan las organizaciones sindicales, porque los trabajadores solo vienen a donde piensan y están seguros que estos son del lugar donde los van a conducir. Y a los compañeros que están al otro lado, que por presiones, estas cosas que ocurren, les decimos que los esperamos, entendemos las presiones que han sufrido, que les vamos a abrir los brazos generosamente, que los vamos a recibir en la Confederación General del Trabajo porque los necesitamos, para que todos, absolutamente todos, podamos transitar este camino de la unidad, el camino del diálogo, el camino para solucionar los problemas de los compañeros y compañeras trabajadoras. A todos, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. El secretario adjunto electo, Guillermo Pereira, de los petroleros, dándole el pie quizá al último discurso, al de Hugo Moyano, ya antes dijeron que se iban a apurar porque a las 5 habla la Presidenta. Le mandaron un palito a Viviani ahí, ¿no? Dijeron, hay taxistas pero no está el dirigente. Los compañeros que van a estar atrás de todos ustedes van a poder ver y escuchar. Porque los congresales, los que votan, no son solamente los dirigentes de la República. porque ahora sí llegó el momento histórico de este día que todos ustedes esperaban. Les habla el Secretario General de la Confederación General del Trabajo, el compañero Hugo Antonio Moyano. Gracias, compañeros y compañeras. Sin lugar a dudas, compañeros y compañeras, como bien lo han reflejado los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, hoy va a quedar en las páginas de la ciudad de México.